Más de 400 escolares del Colegio Juan XXIII han acudido a la aljafería, pero no para visitar el Palacio o las Cortes, sino para correr por el Día Escolar de la No Violencia y la Paz. Bueno, es una forma de celebrar el Día de la Paz de una manera diferente, enseñando a los chicos el valor de la solidaridad. Es el quinto año en el que los alumnos de este colegio público muestran su compromiso por el respeto y la convivencia. La Paz es para que todas las personas podamos ser felices y tengamos los mismos derechos. Como todos los años, el dinero recaudado se destina a un fin solidario. Vamos a correr una carrera solidaria para una asociación llamada Bocatas y el dinero que consigamos en la carrera irá para ellos, para la gente que no tiene comida ni hogar. Y como novedad, los alumnos de Infantil también se han acercado a la aljafería para correr por la paz.